El primer libro de Samuel En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Gesé, en Belén, porque de entre sus hijos me ha escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó, ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió, Lleva contigo una ternera y di, Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Gesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo, temerosos, y le preguntaron, ¿Vienes en son de paz? Le respondió, Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Gesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Gesé, Samuel pensó, Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces, Gesé llamó a su hijo a Binadad y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, Tampoco a este lo ha escogido el Señor. Gesé hizo pasar a Sam, pero Samuel le dijo, A este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel, siete de los hijos de Gesé, pero Samuel le dijo, Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Gesé, ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió, Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, Hazlo venir, porque no nos hemos de sentar a comer hasta que llegue. Y Gesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Rama. Encontré a David mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David mi siervo. Él me invocará, Tú eres mi Padre, mi Dios, mi Roca Salvadora, y yo lo nombraré mi Primogénito, Excelso entre los Reyes de la Tierra. Encontré a David mi siervo. Evangelio según San Marcos. Un sábado que cruzaba él por entre los sembrados, al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas. Los fariseos le decían, Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y les respondió, ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote a Biatar, y comió los panes de la proposición que sólo pueden comer los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del hombre es también Señor del sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.